Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, con un montón de ganas de este capítulo porque queremos avisar de que este es el primer capítulo de la segunda temporada en el que por fin tenemos a una invitada. Exactamente, por fin ya. A ver, tú me caes súper bien y me encanta estar contigo pero siempre es muy guay traer a alguien más, ¿verdad? Sí. Ella es la protagonista así que nos dejaremos de hablar nosotras para que hable ella cuando quieras. Así que, dentro intro. Bueno, como decíamos, hoy tenemos una invitada así que no podemos ser nosotras las protagonistas pero de ella sí que diremos que es pintora. Es pintora. Es pintora y además... Pistas, pistas. Y además es escritora. Y que, como Madonna o como cualquier estrella del pop, versión, libros y arte, se ha recorrido medio mundo exponiendo sus obras en ciudades como Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bérgica, Urbino, Santiago de Chile... Bueno, con todas vosotras, Paula Bonet. Hola, ¿cómo estarás? Hola, ¿cómo estáis? Menuda introducción, ¿no? Estamos en tope de energía, ¿cómo puedes comprobar? Ha empezado el frío, pero nosotras cálidas por dentro siempre. Qué bien. ¿Cómo estás? Aparte de... Es una presentación muy buena de ti, pero a nosotras también nos gusta que las personas invitadas se presenten. Sí. Si quieres destacar algo de ti que no haya dicho ella, es el momento. Pues estoy muy contenta de estar aquí con vosotras y yo fluyo con lo que queráis saber vosotras. Muy bien, muy bien. Lo mismo siempre es un poco complejo. Sí. Claro, claro. Bueno, es verdad, es verdad, puede ser. A nosotras también, bueno, nos gusta muchas veces, para que sea como más cercano a las personas que nos están escuchando. Haciendo este capítulo estábamos pensando, bueno, ¿qué podemos decir para hacer una relación? Paula Onet, ¿qué nos había dicho? Claro, y además algo que también nosotras conozcamos y pensamos, ¿cómo conocimos? ¿Cómo llegó a nuestras vidas Paula Onet? ¿Cómo llegó su arte? ¿Cómo empezamos a conocerla? Y hemos traído un ejemplo, que ahora tú comentarás un poco, para ver qué opinas, a ver tú, para saber tu punto de vista. Claro, en mi caso yo soy de Valencia, entonces crecí con la gente que a partir de 2013 enloqueció, con las ilustraciones primeras de tus retratos así muy vívidos con colores. Entonces, sin embargo, luego tu obra cambió, llegó la sed en 2016, que la hemos traído aquí también, ¿vale? Y la paleta de colores cambió, se volvió más sombría, unos colores más apagados. Sin embargo, la gente se quedó con esas pinturas al óleo también más vívidas. Te hemos traído dos fotos para que tú misma nos cuentes un poco qué ha cambiado en tu obra. Esa diferencia. Porque ahora hemos traído lo que la derecha es lo último más cercano que hemos encontrado a lo que estás haciendo y obviamente… Bueno, es que esa imagen, yo me acuerdo, esas acuarelas, yo me acuerdo de verlas en pancartas del 8M, amigas que la tenían de fondo de pantalla, que las compartíamos por Facebook… Sí, bueno, Valencia fue como una locura, tú lo sabes. Sí, sí. Pero bueno, que nos cuentes. Yo viví de una manera muy extraña, ¿no? Porque no esperaba para nada que sucediera eso que sucedió y además creo que lo he explicado mil veces, pero para mí era un desviarme de lo que estaba haciendo. De hecho, la gente que me conoce desde antes esas imágenes, cuando ve las pinturas actuales no se sorprende en absoluto porque de hecho esta paleta es la paleta que empecé a usar en Tercero Bellas Artes. Yo soy muy fiel a las cosas que me gustan y es la paleta además que trabajamos en el taller La Madriguera. Es una paleta que tiene muchísimas posibilidades. La pintura al óleo además te lleva a lugares que no te acabas nunca. Con lo que esos dibujos primeros… Mira, yo es que ahora me da la impresión de que estamos viendo mi foto de la comunión. Ay, sí, claro. Hemos llegado a casa de mis padres, ¿no? Que llego con… Hombre, es que hace 10 años, ¿no? Esas son tus mil 13. Sí, sí. Sí, sí. Eso fue una cosa que yo no llevé nada bien porque además se alejaba de todo lo que yo estaba buscando. Yo creo que intenté frenarlo, no sabía cómo hacerlo. De hecho dibujé de ese modo durante dos, tres años, ¿no? Y entraron muchos encargos muy golosos. Publicaste un libro y ya está. Y ya está. Y dije, no, no, no voy a hacer estos encargos, no voy a dar más visibilidad a esto porque además no se está entendiendo. Se recibe como un envoltorio, ¿no? Está gustando en exceso y yo muchas veces, habitualmente, desconfío de las cosas que gustan en exceso. Y bueno, el trabajazo fue bestia, ¿no? De hecho, no sé, el día que llegue a un sitio y no me enseñen esos dibujos, lo celebraré. Pero claro, también es para entender un poco de dónde vienes y cómo maduras. Y es interesante que hayáis elegido este fragmento. Este fragmento es una obra en proceso que además justamente se ha publicado hoy en una portada de una revista del país, que habla además sobre el consentimiento. Es un retrato de un señor que además, luego, esto es parte del proceso, luego este rostro lo hice menos duro, ¿no? Empecé a fundir y a poner veladuras y a acabar construyendo una cara muy amable que ofrece una flor pero detrás tiene un garrote, ¿no? Y estos primeros, así, esos dibujos que dices que tú, que son muy lejanos, ¿cómo llegas a eso? O sea, simplemente estás probando y de repente sucede y lo aceptas pero luego no... ¿Cómo...? Pues llegan de la mano de los inicios de este contexto en el que la inmediatez es importante, ¿no? Y lo digo así con cierto rintintín porque para mí la inmediatez es muy poco importante, ¿no? Entonces empecé a hacer esos dibujos porque necesitaba crear imágenes con mucha rapidez para una conversación privada que yo estaba teniendo con una persona. Y uno de esos dibujos salió de ese lugar privado y empezó a, bueno, empezó a pasar lo que ya, lo que estamos comentando, ¿no? Que de repente mi trabajo y también mi figura, eso también me incomodó muchísimo. Claro que sí te hubiera. Sí, porque además yo no soy actriz, ni soy música, ni soy nada que tenga que usar mi cuerpo para trabajar de cara a un público, ¿no? Y entonces de repente me vi expuesta de una manera muy compleja porque llegué a ir a entrevistas que acabé no haciendo, evidentemente, porque me pedían fotos en bragas. Dios. Sí, 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 sí. Sí, sí, de revistas que evidentemente no voy a citar, pero me pareció... O sea, se despersonalizó todo, ¿no? Como... Sí, sí, claro. Y decía, es que he hecho un libro. Sí, ya, ya. Hablar de un libro. Claro, claro. Sí, sí. Una de nuestras partes hoy también es hablar de la relación entre literatura-arte. Claro, exactamente. Porque es como tu eje central, como decíamos, no solo Paula, no solo es artista, también ha escrito. Hoy hemos traído varios libros de ella. Sí, hemos traído varios libros y también nos gustaría saber cuál es un poco la relación que tú estableces entre el arte y la literatura. Por ejemplo, ¿te sirve el arte como inspiración para escribir? ¿Te sirve la escritura? ¿Qué autoras dirías que a lo mejor te influyen a la hora de pintar o a la hora de escribir? O sea, son dos mundos que están paralelos, pero que entiendo que de alguna manera se fusionan, ¿no? Yo pinto y escribo. Para mí las dos disciplinas están muy cerca, pero también es verdad que escribo como pinto. Yo soy pintora. Entonces, la obra literaria, incluso las columnas que publico los domingos en El País, en Cultura, tienen esa mirada de pintora, ¿no? Yo creo que son muy plásticas, que casi se pueden tocar, ¿no? Durante un tiempo, después de la publicación de ese primer libro, estuve queriendo trabajar imagen y palabra de la mano y trabajé en la sed, por ejemplo, que acabas de citar, o en Roedores, Cuerpo de Embarazadas en Embrión. Mi objetivo era que una disciplina dependiera de la otra, ¿no? Que si eliminábamos las imágenes del libro, el texto quedara cojo y si hiciéramos lo contrario, lo mismo con las imágenes, ¿no? No eran libros ilustrados. Y después me di cuenta de que ese no era el camino. Yo creo que es importante equivocarse, que es importante experimentar, que es importante no desfallecer, ¿no? Que la sed sea de conocimiento, ¿no? Y de entender qué estamos haciendo aquí no desaparezca nunca. Y me di cuenta que lo que necesitaba, y lo hice de una manera un poquito tímida en Roedores, Cuerpo de Embarazadas en Embrión, era separar imagen de palabra, ¿no? Aquí tuve la suerte también de que Claudio López, el que era editor de Random House, que era en la casa en la que estaba en aquel momento, confiara en mi trabajo literario, ¿no? Que alguien como Claudio confiara en el trabajo literario a mí también me dio muchísima confianza, ¿no? Y pude separar las dos disciplinas, porque yo pienso que es cierto, y ahora lo veo con perspectiva, que me atrevía a publicar texto, porque el argumento de autoridad eran las imágenes, ¿no? Te protegías un poco, ¿no? De alguna manera. Sí, yo sabía que en las imágenes no se podía dudar de la calidad y del contenido de estas, pero con la palabra iba con más miedo. Y fue a partir de Roedores que empecé a escribir y ya tuve la suerte de poder estar en Anagrama. Estoy muy agradecida a Silvia Sese por haber confiado en La Anguila. La Anguila es el proyecto en el que definitivamente separo texto de imagen, ¿no? Y es una novela para la gente que no es novela. La Anguila es una novela, es una exposición de pintura y es también un cuaderno, un diario inconexo. Es como súper poliédrico, lo puedes ver, ¿no? Como desde muchos sitios. Sí, tiene como muchas patas, ¿no? Para mí era interesante como autora experimentar el hecho de enfrentarme al mismo relato desde las diferentes disciplinas, teniendo en cuenta que alguien que viera la exposición no tenía por qué saber que existía un libro y al revés. Que pudieran funcionar como por separado. Sí, y me sirvió muchísimo como autógrafo muy emocionante porque pienso que mi pintura mejoró y mi escritura mejoró, ¿no? El hecho de poder separarlos porque hay una parte de la abstracción de la palabra que ha repercutido, pienso, que positivamente en mi pintura. Y después hay algo en la imagen, en ese lugar donde yo me siento más libre, ¿no? Y donde quizá tengo menos miedo, ¿no? Y me expongo más o me arriesgo más quizás, o en ese momento lo hacía, que es que una imagen te puede devolver un espejo de algo que no quieres ver, ¿no? Yo recuerdo que cuando escribía, habitualmente parto de la autobiografía, ¿no? Y en ese momento estaba trabajando una serie de temas vinculados con las violencias contra las mujeres, ¿no? Las que están en el lenguaje, las que están en la consulta del ginecólogo, la ginecóloga más feminista. Todo en cada día, vaya. En toda la esquina. Y lo estaba resolviendo a través de una serie de embriones con malformaciones, ¿no? Yo había vivido una serie de abortos espontáneos y recuerdo que no fue hasta que empecé a pintar, o sea, yo pinté embriones, grabé embriones, dibujé embriones, hasta que no usé una técnica que se llama algrafía, que es una técnica que deforma la mancha, no fui capaz de ver esa deformidad, ¿no? No fui capaz de entender lo que un informe médico me decía clarísimamente, ¿no? Incompatibilidad con la vida, deformación. Claro, la imagen me golpeó con esa información y gracias a esa deformidad plástica pude trabajar la deformidad en la palabra, con lo que... Pues una cosa llevó, digamos, a la otra y te ayudó, ¿no? Sí, la idea era trabajar dos anguilas en paralelo, ¿no? Dos anguilas que se fueran arrastrando en paralelo. La estructura, por ejemplo, de ambos proyectos era la misma, era un viaje abstencional entre exactos, eso no suena mucho, ¿no? Muy dantesco. Sí, no pasábamos el infierno al paraíso. Y sucedió que mientras pintaba entendí que tenía que respetar esa estructura, pero mientras escribía entendí que la tercera parte, por más que la hubiera cuidado y que la hubiera trabajado, la tenía que fulminar porque no tenía sentido, ¿no? Esa redención, esa redención masticada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de hecho, bueno, has nombrado ya algunos de los temas que has tratado en tus obras, tanto novela como arte, aborto espontáneo, que lo decía súper bien ahora, la violencia ante las mujeres, el maltrato, el acoso. Has denunciado al sistema patriarcal, ¿no? Y en definitiva has dado voz a la violencia que sufrimos las mujeres y has nombrado las cosas que duele nombrar también, ¿no? Pero nos preguntábamos también si realmente en tu obra existe un gran tema. ¿Existe un gran tema que evoluciona cada etapa o cuál de ellos son y por qué te interesan tanto? Porque claro, hay muchos, ¿no? Qué pregunta más interesante. Debe existir un gran tema y pienso que está muy vinculado con la clase y con el género. De hecho, últimamente un autor que leo y releo y vuelvo a releer y me emociona y me hace incluso pensar qué sentido tiene mi búsqueda, ¿no? Cuando él la hizo mucho antes y mucho mejor, ¿no? Rafael Chirves. Ah, vale. Estaba pensando quiénes, por favor, que lo digas. Que lo diga ya. A ver, apuntamos nombres hoy, ¿eh? Sí, el ejercicio que él hace en el diálogo también con la tierra. Para mí es importante ese lugar del que venimos, ¿no? Ese cómo te condiciona el lugar en el que naces, es la clase social a la que perteneces, ¿no? Y esa mentira, ¿no? Ahora me acerco más a la cuestión de género, ¿no? Esa igualdad que nos prometen desde pequeñas, ¿no? Y después creces y ves que eso no es así, ¿no? Yo, de hecho, la SED la trabajé justo en ese momento de rumbamiento, ¿no? De entender que esa igualdad era una mentira, ¿no? Y que... Hablas aquí también de lo que es desvelarse, ¿no? Los ojos y ver por primera vez la verdad y lo que... Sí, lo que es el inspector. Clarice, sí, sí. Sí, yo... Para mí la SED era ese... Ese... Voy a hablar así, bestia ostión. Venga, venga. Ya nos vamos animando, ¿eh? Ese derrumbamiento, ¿no? Ese sentirse timada y esa búsqueda de referentes de voces de mujeres, ¿no? De hecho, la SED construyó un personaje que se llama Teresa, que está repleto de todas esas mujeres que, robándole el término a Kate Bollick, me despertaron, ¿no? Qué bueno. Kate Bollick tiene un libro maravilloso que se titula Solterona, solo con el título ya está haciendo una gran declaración de intenciones, ¿no? Nos reapropiamos el léxico, lo sacudimos de todas las connotaciones negativas y nos coronamos con él. Y va alternando su autobiografía con la biografía de las mujeres que la despertaron, ¿no? Y yo le robé ese término. Al principio yo las llamaba madres y no era una palabra que me encajara. Entonces, claro, Teresa tiene mucho de María Luisa Bombal, ¿no? Desamortajada, que descubre lo injusto que ha sido el mundo con ella cuando está en la tumba, en la caja, ¿no? De Clarice Lispector, como decías, ya en sexto, ¿no? Con toda esa parte más física y más visceral, ¿no? Y de ese modo de retratar temas tan incómodos, ¿no? Como puede ser la masturbación o la figura del amante, ¿no? De ser tú la amante. Sí. Hay una... Silvia Plath... Hay muchísimas voces. Teresa Winsmond, una autora chilena que también tuvo una gran repercusión y fue una figura altamente perjudicada, ¿no? Por su condición de mujer y por su belleza. Teresa intenta contener a todas esas autoras desde lugares alguna vez muy abstractos y otra vez muy evidentes y muy literales con su obra, ¿no? Hay un momento que la protagonista se palpa al bolsillo, saca una bestia recelosa, creo que la llama así, es una pistola, ¿no? Se apunta al corazón, se apunta en la cabeza y acaba disparándola a un árbol. Es una acción que realiza el personaje de la mortajada. Vaya. ¿Dirías que esas autoras que aparecen aquí o esas personas que te despertaron continúan también hoy en día inspirándote, despertándote? ¿Vuelves a ellas? ¿Buscas otras? Sí. Sí. De hecho, están muy presentes también en el que era mi taller, que ya no es mi taller, que es el taller de muchas en La Madreera. Tenemos una pared de despertadoras y ellas están, claro, están muy presentes. Y lo interesante es que ellas nos van llevando a otras, ¿no? Como el otro día me preguntaban, ¿cómo encontraste tus referentes literarios? Pues como os digo, yo venía de una familia en la que por suerte había libros, pero había libros que llegaban porque mi madre compraba como enciclopedias enteras sin saber que estaba comprando, ¿no? Grandes clásicos y no sé qué. Eso que hoy en día ya nadie... Bueno, en las casas a veces... Sí, sí, pero que... En la mía hay así como... Y están nuevos. Nadie los toca. Solo se les quita el polvo, ¿no? Y entonces yo ahí empecé a... Bueno, pues empecé a encontrar algo, ¿no? Luego abrieron una FNAC en Valencia cuando yo tenía 20 años. Y entonces yo llegaba a FNAC y no sabía qué elegir, ¿no? Porque no tenía... Claro, no... Y bueno, pues tiraba de argumento de autoridad. Sí, me iba a la sección de anagrama porque sabía que seguro que cualquier libro que cogiera... Está bien. Y a veces ir directamente a una editorial que sabes que puedes encontrar cosas que ya te han gustado previamente, ¿no? Y a través de estas lecturas llegas a otras lecturas, ¿no? Todos al final estamos hablando de... Bueno, muchos o muchas de nosotras hablamos de esas lecturas que nos han marcado, ¿no? Acabamos adoptando voces que no son exactamente la propia hasta que ya conviven con las otras voces y ya se configuran como tal. Claro. Justamente ahora que... Bueno, cuando nombrabas el trabajo de la anguila, ahora que has nombrado la madriguera, nosotras queríamos dar una especial importancia a lo que es el espacio. Muchas veces hemos comentado aquí lo necesaria que es, a lo mejor, una mesa, ¿no? Una mesa en un rincón, en un sitio que sea íntimo, en un sitio que sea tuyo, donde te sientas libre para crear. Entonces, claro, conociendo la madriguera nos interesaba que tú nos contaras un poco ese primer taller, ese primer lugar íntimo, también cómo la creación, tanto artística como literaria, deja de ser como individual y se vuelve colectiva, que es algo que a nosotras nos interesa mucho, esa colectividad. Y bueno, y cómo madura y en qué momento tú dices, esto que... Se va a convertir en algo más grande, ¿no? Sí, sí. Esto que es mío, o sea, ¿por qué lo quiero compartir y, bueno, cómo crece? Sí, hay una cosa que tiene mucho que ver con el concepto de taller de grabado. Porque, claro, las disciplinas artísticas suelen ser muy solitarias, la pintura es muy solitaria, la escritura es muy solitaria. El grabado también podría serlo si no fuera tan caro, ¿no? Sí, claro. El taller de grabado ha de disponer de una serie de espacios para poder trabajar en condiciones, en buenas condiciones, ¿no? Ha de haber un espacio limpio para el papel, ha de haber un espacio sucio para las prensas y para la tinta, ha de haber un espacio ventilado para los ácidos, con lo que... y luego ha de haber prensas y luego ha de haber ácidos, ¿no? Un montón de elementos, claro. Las prensas pesan toneladas y son muy caras. Y habitualmente los talleres de grabado siempre se han construido desde lo colectivo. Y eso es algo que yo vi muy pronto en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, ya se palpaba aquello, ¿no? De hecho, recuerdo, muchas veces hago la broma en la madriguera de no pongáis unas tijeras en la prensa, por favor, porque alguien, algún estudiante, puso unas tijeras en una prensa, se cargó el rodillo y entonces, claro, solo podíamos... una prensa enorme, solo podíamos usarla en una parte, ¿no? Porque si no, a todo el mundo se nos estampaban esas tijeras. Con lo que, claro, es un lugar que se tiene que cuidar entre todas, ¿no? Y que se tiene que mantener y... porque es este espacio compartido. Después me di cuenta en Chile, en Chile y en Italia. Tuve la suerte de ir a Urbino varios veranos a unos talleres de grabado brutales que se hacían en un convento. O sea, estábamos en la casa. El convento tenía una... la planta, en lugar de ser cuadrada, era una U. La parte que faltaría era precipicio y campiña. Y había una casita aislada que era donde aislaban a los enfermos de cólera y eso era el taller de grabado. O sea, que tenía ahí encima una historia que te estabas metida, ¿no? Sí, y es... Total. Claro, es estar en lo propio pero estar pendiente de lo que está haciendo la otra. Al principio quizá no te interesa lo que está haciendo la otra, pero necesitas saber en qué momento el proceso está para ver si tú tienes que acelerar o ir más lenta con el proceso de podíamos ponernos cerquita, ¿no? Y acabamos compartiendo. Y estar ahí como... La madriguera empezó siendo mi taller, pero yo estoy muy atenta a las cosas, ¿no? Esto es algo que he aprendido de Roserbrú, que he aprendido de Roserbrú. Y en ese estar atenta a las cosas me di cuenta de que aquello podía ser mucho más fructífero. Y no solo desde ese acto de generosidad de abrirlos, sino también de egoísmo de yo recibir, ¿no? Porque al final, cuantos más puntos de vista conozca, yo también voy a ser... Mi obra va a ser mejor y yo voy a ser una mejor persona, ¿no? Porque voy a poder colocarme en lugares que a lo mejor no habría imaginado que me podía colocar. Sí, de hecho tenemos una compañera que nos contaba que ella estuvo en el taller de la madriguera haciendo una residencia. Le dijimos, bueno, vamos a hablar con Paula Onet, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia también. Y nos dijo una cosa muy curiosa, que ella estuvo una semana allí en la madriguera y nos dijo que le llamó la atención una expresión, nos dijo, ¿no? El hecho de encontrar allí compañeras de experiencia. El estar allí y decir, bueno, es que puedo compartir mi proceso creativo y dudar de una cosa u otra y me siento acompañada y me entienden más que una amiga que si me tomo una cerveza y me conoce toda la vida, ¿no? Y nos pareció súper interesante el hecho de poder dedicarte 100% durante una semana o el tiempo que sea en un lugar, estar tú tranquila con tu obra, porque de normal cuando creas siempre hay como intergerencias que no te permiten estar 100% y dicen, no, es que cuando escribes una novela estás enamorada, estás como no sé qué. Sí, no, porque tengo que usar el móvil, tengo que ir aquí, tengo que currar en otra cosa, ¿no? Y nos pareció súper chulo el hecho de que exista ese espacio y que se comparta de una manera pues tan sanadora también, ¿no? Sí, es muy, es un tesoro. Suena cursi, pero es un tesoro, ¿no? Con esto queremos decir que nos invites. Estáis invitadísimas. Ya está dicho, ¿no? Estáis invitadísimas. Todo iba hacia, ese era el objetivo. Sí, porque ha quedado genial. Además, he imaginado un mes o 50 días, hay personas que cruzan el Atlántico, vienen muchas mujeres de América Latina y cruzan el Atlántico para instalarse en la madriguera 50 días, 30 días. Y es interesante porque habitualmente somos grupos muy pequeños, también es importante para mí, ¿no? Poder saber con quién estoy y que quien esté allá se sienta cuidada y atendida y se vaya sintiendo que ha valido la pena. Y es interesante ver cómo conviven mujeres de diferentes edades, diferentes clases sociales, diferentes nacionalidades. Y esto del tiempo lento, por decirlo de alguna manera. Siempre recuerdo una autora cubana que vino a trabajar el desarraigo. Trabajamos mucho la plástica, pero también mucho la palabra. De hecho, mi biblioteca está allí y es la biblioteca también de todas. Hay libros que están llenos de manchas de tinta, de ácido y me encanta. Ahí no hay nada, todo para todas, ¿no? Sí, sí. Y claro, siempre que alguien viene con un proyecto, porque puedes venir con un proyecto o puedes venir sin nada a ver qué sucede o porque necesitas desaparecer de tu vida una semana o porque quieres aprender una técnica, ¿no? Puedes venir desde donde quieras. Y recuerdo que Minú quería hablar del desarraigo. Yo le pasé un libro, luego le pasé otro, luego le pasé otro, luego ella buscó otro y estuvo un mes leyendo. O sea, vino a Barcelona a estar un mes leyendo. Y siempre estaba en la misma parte de la mesa con su bibliografía. Creo que hizo una estampa de algo, pero básicamente se dedicó a leer, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que es que yo siento que la madriguera es como el ángel exterminador de Buñuel, ¿no? Que la puerta está abierta, pero tú no puedes salir, ¿no? Y entonces, de hecho, muchas veces las residentes que se marchan les dicen a las que llegan, intentad salir. Reservad una mesa en algún sitio, comprad una entrada a alguna exposición, quedad con alguien que esté de paso por la ciudad porque si no, no vais a salir. Y es así, ¿no? Sí, es como una cueva, ¿no? Es interesante también, es parte de lo que contabas, esta historia que contabas, es como entras y quizá ahí no sabes a qué vas, pero descubres a qué vas una vez que estás dentro. También nos interesaba muchísimo esta relación que tú estableces con las personas. Además, también, bueno, nos queríamos apuntar a lo de Brenda Navarro, pero está agotadísimo desde el minuto uno. Sí, sí, es que claro. Queríamos hablar con ella de ceniza en la boca, pero no pasará. No, queríamos abrazarle y decir, te amamos. La amamos. La amamos muchísimo. ¿Está escribiendo de nuevo? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a un curso de escritura con Belén López, pero que la conoce y nos lo estaban comentando el otro día. Pero bueno, más allá de esto, o sea, nos interesaba también ese papel de, por ejemplo, de enseñar, pero no solo de enseñar, sino de aprender. O sea, ¿qué te llevas tú? Porque es verdad que cuando, bueno, asistes ahí y dices, Pablo Bonet me va a enseñar un montón de cosas, voy a aprender un montón, pero también eso que contabas, o sea, ¿qué aprendes tú? ¿Qué sacas? Por ejemplo, ¿qué anécdotas tienes? ¿Cómo es un día normal en el taller? Mira, voy a irme a un lugar oscuro. De hecho, ahora acabamos de inaugurar la Galería de la Marguerra, que es un espacio blanco. Está al ladito, ¿no? Para que la gente que lo quiera saber, al grabar el momento promo, está al lado del taller. He pasado el taller y hay expuestas las obras de 20 autoras que han pasado por el taller, que fue 24, perdón, fue dificilísimo porque pasa muchísima gente y yo también quería hacer una selección que mostrara todos los perfiles, ¿no? Desde alguien que lleva mucho tiempo dedicándose a la gráfica hasta alguien que iban a hacer un taller de fin de semana y lo que iba a ser un ejercicio a cabo, siendo una obra poderosa. Y es curioso, ¿no? Porque ves esa sala tan blanca y tan bella, con esos marcos blancos, con las estampas pequeñitas en medio del papel blanco y el gran porcentaje de estampas están llenas de violencias, ¿no? Y digo que me voy a ese lugar oscuro porque yo estoy segura y convencida de que si no hubiera existido la madriguera yo no me habría atrevido a publicar la segunda parte de La Anguila, que es la que habla de esas violencias más explícitas, ¿no? Y fue así porque me di cuenta de algo que sucede en esa intimidad, ¿no? Esta belleza de la que estamos hablando, de la intimidad de la creación, de poder compartir, de no sentirse juzgada, ¿no? De poder mostrarse vulnerable, pues muchas veces cuando están trabajando acaba apareciendo en el papel algo que ellas no se esperaban, ¿no? Y muchas veces es un espejo de algo que habían intentado estar esquivando. Entonces hay momentos muy difíciles, ¿no? De ver que, bueno, que alguna de ellas acaba yendo a comisaría a poner una denuncia, cosa que es maravilloso, ¿no? Y luego otros más complejos porque no se puede ni resolver con una denuncia. Entonces yo me di cuenta de que la historia que yo quería contar, y dando por hecho que no se pueden comparar las violencias, al lado de muchas de las historias que llegaban a la madriguera era ridícula, ¿no? Y que yo tenía que poder explicarla y defenderla colocándome en el centro y sobre todo colocándome en un lugar en el que yo a mí me importara bien poco, ¿no? Habla sobre todo de la anguila, ¿no? Sí, 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 de la anguila. De la novela y de la exposición. Bueno, porque es bestia, ¿no? Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo porque pienso que estamos dando esos pasos naturales y evidentes que se han de dar para dejar esas violencias lo más atrás posible y poder ya erigirnos como autoras y que nuestra acción feminista sea que estamos trabajando en nuestros proyectos que puede ser lo que os decía al principio, ¿no? Porque la tierra valenciana me duele tanto y la amo tanto, ¿no? Y irme a ese lugar mucho más abstracto que al final estoy segura de que no va a ser abstracto. Yo a veces estoy cansada, ¿no? De tener que poner sobre la mesa... O sea, lo hago porque no puedo evitar nada por hacerlo, ¿no? Otra pregunta absurda que suelen hacernos cuando vamos a las universidades de Bellas Artes o a las escuelas de arte, ¿no? ¿Qué les dirías a los alumnos para que sigan pintando? Como si pudiéramos hacer algo por no seguir haciéndolo, ¿sabes? Es como, es que no puedo hacer nada vivo pintando, ¿no? Entonces, el día a día en la madriguera tiene esos momentos duros que acaban siendo muy luminosos, ¿no? Porque podemos despojarnos de unos dolores o por lo menos identificarlos, que yo creo que es lo más difícil. Luego viene el camino, ¿no? De destruirlos y sanar y salir victoriosas. Y de entender que todos esos temas que nos dijeron que eran residuales, ¿no? Que no aparecían en los libros de texto, ¿no? Por estar vinculados con lo femenino. Todas esas voces de mujeres silenciadas. Bueno, que era otra de las trampas, ¿no? Y que era otra de las violencias contra nosotras, ¿no? Que todo ese material residual es material, o sea, que nos han dicho que es residual, es material potente y vívido, sí. Brutal. Y hablabas de que cuando vas a las universidades, ¿no? Te hacen esta pregunta y me ha hecho recordar, ¿te imaginabas creando un lugar así como la madriguera? Cuando empezaste en Bellas Artes, ¿por qué crees que es necesario que exista? No, no, para nada. Lo imaginaba. De hecho, a veces pienso, ¡fuah! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta energía? No, ahora voy a intentar reducir mis horas en el taller porque necesito pintar. Claro. Es que estás en muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora tengo ya mi espacio por fin. Detrás de la galería de la madriguera está mi taller, con lo que estoy muy cerca de la madriguera, muy, muy cerca, al otro lado de la pared. Pero al mismo tiempo tengo esa intimidad que también es necesaria. Claro. Y no pensaba, o sea, mi objetivo no era que eso existiera, ¿no? Pero en ese estar atenta a las cosas y en ese no poder hacer nada por evitarlo. O sea, si de repente me puedo permitir comprar una prensa y puedo compartirla, y empiezo a compartirla y veo que cuando vienen las mujeres, tampoco iba a ser un taller solo para mujeres. Al principio venían hombres y venían mujeres, ¿no? Pero de a poquito, esto empezó en 2017, muy poco a poco he ido viendo qué es lo que nos beneficia, ¿no? Y qué es lo que hace de la madriguera ese lugar poderoso, ¿no? Y ese lugar donde no solo se aprende una técnica con todo el rigor y una puede desarrollar su obra y además ahora tiene la posibilidad de poder exponerla en un espacio físico, que para mí eso también es importante, no quedarnos solo en las pantallas de los móviles o en cualquier tipo de pantalla. Claro, cuando ves que eso puede suceder, yo no puedo no hacerlo. Sí, si tienes los medios o tienes la… Bueno, y si no se busca las becas Roserbrú, me puse a armar dosieres y a pedir financiación y conseguimos que siete autoras españolas pudieran estar en el taller 99 de Santiago de Chile hace 2 agostos y compartir ese espacio que era el taller de creación de Roserbrú con siete autoras chilenas, ¿no? Y trabajar cada una a la obra propia al tiempo que hacían un homenaje a la obra de Roser, ¿no? O ahora, por ejemplo, la galería existe gracias a un mecenazgo privado. También hay una cosa que me emociona, ¿no? Que es que lo que no he hecho por mi obra lo estoy haciendo por una cosa colectiva, ¿no? Que sé que al final también me beneficia. Claro, te recorta. Pero, claro, el local de al lado del taller, cuando vi que se ponía en alquiler, me dije no, no mires este cartel. No, no. No lo mires. Y lo ignoré un rato y lo volví a ver, porque además está de camino al bar al que vamos siempre a comer, que es Casa Jaime, y claro, al final tuve que llamar, vi el espacio, la estancia estaba derruida, era terrible, se tenía que hacer una gran reforma, pues gracias a un mecenazgo privado se ha podido hacer esa reforma, ¿no? Y hace una semana 24 mujeres exponían sus aguafuertes, sus aguatintas, sus gofrados, sus puntas secas. Las fotos son brutales. Fue muy bonito. Justo antes de, bueno, ya nos acercamos al final, pero antes de esa sección de salvar un libro de la hoguera, que estoy deseando saber cuál es, bueno, nos gustaría saber qué temática está en la galería, si hay una cerrada, cuál será la próxima, cómo es esto de los tiempos, de las temáticas que se recogen, si de repente surgen por lo que se está creando, un poco eso. La idea de la existencia de la galería también está muy desvinculada de los tiempos actuales y está muy desvinculada de cualquier circuito artístico establecido. Para mí es importante que sea igual de orgánica que la madriguera, de hecho, yo en la madriguera, por ejemplo, el mes de diciembre, como no podré estar pendiente de la madriguera, porque tenemos un taller nómada a India. Sí, que eso es otra de las cosas que también estás... Claro, yo no quiero ir a la madriguera sintiendo que es una obligación, con lo que hay veces que hay tres talleres al mes y hay veces que no hay ningún taller al mes, que yo tengo dos viajes o quiero pintar o siento que no voy a poderme dar como me gustaría, no programo nada. Entonces es, bueno, y después también la suerte de que mujeres como Marta Sanz o Brenda Navarro, o Nell Leison, que es otra de las culpables de que exista la segunda parte de la anguila, gracias a un... Cuantas culpables. Buenas culpables. Sí, coincidí con ella en Oaxaca y fue brutal la conversación que tuvimos y ahora forma parte de mi vida de una manera bellísima para mí. Es importante que esa manera orgánica en que se ha construido la madriguera sea la manera orgánica en la que se construye la galería, ¿no? Entonces sí que hay una serie de exposiciones cerradas, pero que vamos a ir anunciando de a poquito porque también el objetivo es que sea trabajo nuevo, que sea trabajo que nace en la madriguera y que estas mujeres que han venido a lo mejor a hacer un taller de fin de semana o una residencia mensual o una residencia semanal, luego puedan tener el tiempo de en sus casas desarrollar una idea y ser becadas por la madriguera durante 15 días, un mes, el tiempo que haga falta para desarrollar ese trabajo que luego se va a exponer. Entonces, claro, dependiendo de la técnica, ¿no? No es lo mismo trabajar una monotipia que puedes realizarla en una mesa teniendo la prensa simplemente a tener que hacer aguafuertes y aguatintes que necesitas tiempos de mordidas de ácido. Entonces, dependiendo de las autoras seleccionadas, de la técnica que elijan, las exposiciones durarán entre un mes, dos meses y medio. La idea es que se abran, como no es una galería luso, no es una galería comercial, no estamos haciendo obra, estamos haciendo la obra que necesitamos hacer sin ninguna otra pretensión. O sea, la galería de la madriguera no se ha creado para capitalizar nada de lo que se hace en la madriguera. Evidentemente, si alguna autora vende, pues nos vamos a alegrar muchísimo por ella. Pero no es el objetivo. No quiero que haya ningún interés ajeno a la pulsión de cada autora por comunicar algo, por comunicar su mensaje. Pues nos quedamos con esa idea y yo creo que ahora ya toca el momento de si tuvieras una pila de libros, si tuvieras que salvar uno de la hoguera, ¿qué libro salvarías? Es una decisión súper sencilla. ¿Verdad que sí? Es dificilísimo. De hecho, antes os comentaba, qué suerte que ayer fuera festivo y al final no fuera al taller, porque tengo allí toda mi biblioteca y esta mañana pensaba, wow, ahora voy a tener que ir al taller. Y en los libros que tenía sobre la mesa y que me iba a costar elegir, hay uno que es Autorretrato, que lo tengo dos veces. Bueno, Chay Editora, amamos a Chay Editora. Es que como desde que nos enamoramos de Peter Horner, pues ya Chay Editora nuestra amiga. Sí, hay alguien ahí muy poderoso. Pues tengo la suerte de tener la edición argentina y la edición que se publicó aquí en España, con lo que la argentina la tengo conmigo en mi casa, que es la que tengo rayada, y la española es la que está en la madriguera. Y tengo que salvar a Celia Paul por muchos motivos. O sea, una pintora que escribe, una pintora que habla de violencias, una pintora que se dedica a un oficio que es lo más físico que hay y acaba pintando la levedad. Una pintora de la que me habló en el Leishon, yo no la conocía. De hecho, hace poco tuve la suerte de coincidir con Peter Horner. Es verdad que presentaba. Sí, sí. Y claro, se sorprendieron de que conociera a Celia Paul antes de que se publicara Autorretrato en Chay. Y eso fue gracias a Neil Leishon, sino hasta que Chay no hubiera llegado con esta maravilla y no habría conocido la figura de Celia Paul. También salvaría Cartas a Gwen John, que también ha publicado Chay, y que es un ejercicio de ficción brutal que hace Celia Paul con una pintora que vivió 100 años antes que ella, que estudió en el mismo sitio, que también fue violentada, abusada, manipulada por un hombre con poder. En el caso de Gwen John fue Rodin. Y cómo se erigen como autoras. Para mí es interesante también el título, porque durante mucho tiempo, en esos primeros dibujos de los que hablábamos al principio, yo recuerdo que también lo pasé mal porque había muchas críticas sobre el autorretrato. ¿Por qué se autorretrata? Y además habitualmente era mi hermana, yo estaba pintando a mi hermana. Todo lo que una mujer se autorretrate, ya sea ficción, pintura o literatura, molesta. Sí, sí, y entonces el hecho de que ella decida autorretratarse desde el inicio, primero a través de su madre, y ahora, bueno, que su madre ya ha fallecido, pero antes de que falleciera, cuando su madre ya no podía subir las escaleras del estudio de Celia Paul, se empezó a autorretratar a ella con Espejo, me parece un gesto muy revolucionario. Yo en aquel momento, claro, todavía no había habido mitús, ni aquel 8M tan maravilloso en el que salimos todas a la calle, y yo en aquel momento me sentía muy sola y sin argumentos, pero pensaba, ostras, autores como Paco Roca, al que admiro profundamente, que se dibujan cada viñeta, nadie le habla de su ego, ni de su vanidad. Nadie, nadie. Sí, entonces pensaba, ¿por qué a mí me están llevando vanidosa cuando estoy buscándome? Cuando yo necesito saber quién soy, o qué soy, o por qué soy. Y entonces, bueno, este autorretrato de Celia Paul, que además publica cuando muere Lucian Freud, y ella aparece como musa en cada obituario, y ella se da cuenta de que se tiene que erigir como autora, también a Ojos del Mundo, a la edad que tiene ahora, o sea, me parece brillante. Qué bueno, qué buena recomendación. Bueno, tenemos tantas recomendaciones que no sabemos por dónde empezar a escribirlas en nuestro canal de YouTube. Bueno, sí, nos tenemos que ir. O sea, estás aquí diciéndome, un tiempo, un tiempo. Seguiríamos, bueno, charlando, ojalá pudiéramos más, pero... Bueno, así que vamos a hacer los agradecimientos. En primer lugar, gracias a ti por venir, por hablar, por todo lo que nos has contado que es maravilloso. Gracias a Sara por estar aquí, a Lesh, nuestro técnico, la persona de vídeo, Cris. Muchas gracias, gracias Código Nuevo, y gracias a Barcelona Radio Hub por habernos dado este espacio y este tiempo. Así que nada, nos vemos en dos semanas. Nos podéis seguir viendo en YouTube, en Spotify, en TikTok, porque ahí estamos intentándolo. Hay cápsulas para la gente que no puede aguantar mucho. Y nada, muchas gracias Paula, así que nos vemos. A vosotras. Chao. Chao. Adiós.